La construcción del tramo 4 del Tren Maya conecta dos estados, Yucatán y Quintana Roo, a lo largo de 257 kilómetros. Las estaciones comprenden Dizamal, Chichen Itza, Valladolid, Nowishkan y Cancún. Hasta la fecha son 1.450 millones de pesos invertidos en este tramo. Este recorrido será en doble vía y totalmente electrificado. La empresa a cargo de la obra en este tramo es el Grupo de Ingenieros Civiles Asociados. Actualmente se trabaja en siete segmentos, donde se realiza el corte y el extendido de aproximadamente 35 kilómetros de desarrollo del proyecto. De acuerdo también, se están conformando plataformas. Estas plataformas serán en su momento para la ejecución de la carretera y ya llevamos 15 kilómetros. Dentro de estas plataformas se han generado muro de contención para poder generar la mejor estructuración de la zona. Estos son de concreto. Aproximadamente llevamos al día de hoy unos 20 kilómetros. Debido a la crisis que hoy se vive en materia sanitaria y también económica, derivada de la pandemia por COVID-19, las obras tienen un carácter de urgencia, por lo que han triplicado los turnos. El proyecto debe culminar a finales de 2023. El reto que hemos tenido justamente en el sureste ha sido claramente la pandemia. También un tema crucial fueron los huracanes que en su momento se vivieron durante el año. Actualmente se cuenta con un 5% en el avance de la obra. El objetivo de este tramo en primera instancia es ampliar la carretera existente. Con ello se buscaría generar cuatro carriles para el tránsito del Tren Maya, aprovechando el derecho de vía de la zona. Aproximadamente 61.000 toneladas de rieles que se van a estar haciendo en envíos mensuales de 5.000 toneladas durante 12 meses. Eso significa una alta capacidad de trabajo, de logística en toda la zona y están comenzando justamente a partir de julio. Al día de hoy han realizado la demolición de la carpeta asfáltica, seguido por actividad de terracería, avance en la construcción de obras de drenaje transversal y pasos vehiculares, la implementación de un sistema de desvíos en los carriles para no afectar la movilidad. Además, lograron la vinculación de más de 200 empresas locales con empresas constructoras, convirtiéndose en generadora de empleos. Entre el tramo 3 como el tramo 4 son aproximadamente 20.500 empleos que se han gestado en el estado. A finales de este año estaríamos llegando aproximadamente a unos 121.000 empleos dentro de la zona, pero para el 2023 en toda la región aproximadamente medio millón de personas van a estar trabajando en el proyecto del Tren Maya de forma directa. Nos encontramos en la semana 31 de 157. Al día de hoy de los 40 kilómetros pactados para fin de mes, han realizado un avance del 83.25%, equivalente a 33.30 kilómetros. Este es un proyecto que fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potencializará la industria turística. Esta es la obra de desarrollo más importante de América Latina. El viaje del Tren Maya ya comenzó. Informo para 24 Horas Quintana Roo, Erika González.